En el marco del 39 aniversario, bueno, se están diagramando un par de eventos, entre ellos surgió la idea de esta maratón. Entonces, bueno, estamos en la organización del evento, en el cual va a haber tres categorías, una de 10K, otra de 5K, y una de 4K, que es específica para bomberos, y que los últimos 200 metros se corren con el equipo de protección que usamos nosotros para las intervenciones. Está dirigida a todo el público en general, a atletas de acá, de la zona, y bomberos de toda la federación, y bueno, abierta para todos los bomberos del país, digamos, si quieren participar. El único requisito más importante es ganas de correr y de compartir un buen momento, y en las redes sociales están las publicaciones de la maratón, y ahí está el link de la página de inscripción. Las categorías que son de 10K y de 5K, es 6.500 pesos, donde a los primeros 100 inscriptos se les va a dar las remeras en el kit de inscripción, y las que de bomberos es de 4.000 pesos. Está prevista para el lunes 20 de noviembre, pero bueno, ahora estamos en la incertidumbre si ese lunes es el feriado o se corre al lunes 27. Si el feriado se corre al lunes 27, el evento se trasladaría ahí. También va a haber una caminata participativa, que es abierta a toda la comunidad, y una categoría kit para que corran los niños, que ese es con un bono contribución, digamos, pusimos de 1.000 pesos. Eso también quiero aclarar, digamos, que si va la familia, son 4, 5 integrantes, no hay que van a poner 1.000 pesos cada uno, es un bono contribución, digamos, para fomentar, digamos, la actividad. Principalmente desde el cuerpo activo y la comisión directiva de la institución, tenemos un aporte de empresas del municipio también, que están colaborando. El parque cerrado y el lugar donde se va a hacer es en el predio del festival. El circuito es una parte de la costanera, después un recorrido por la generación del barco, que es el más largo, digamos, que es el de 10K. Y la idea, esto del evento comienza a las inscripciones a las 8 de la mañana, la idea es de largar a las 9 y media la manga de la maratón. Y que el evento dura hasta el mediodía y a la tarde hay una serie de eventos programados también para la familia, para los niños, juegos, o sea, durante el día va a haber toda clase de eventos ahí en el predio del festival. En las redes está toda la información y están los links de inscripción de la página. Además, digamos, del evento y de fomentar una actividad física para el cuerpo activo, para los bomberos, para la comunidad, y que se acerquen a colaborar con la institución. Gracias. 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 Gracias.